Estamos súper emocionadas ya que se ha inaugurado el ala nueva de nuestro colegio. Todos estamos súper felices porque ahora el colegio se ve mucho más grande y mucho más bonito. Y acá los invito a conocer la nueva ala de nuestro colegio. Y tu rango de flores formados, esta copia feliz celebré. María, los grandes horizontes del vivir. El motivo que nos contiga hoy es la celebración de un sueño hecha realidad, de un nuevo rito en la historia de nuestro colegio, como lo es la república de presidencia media e incorporación en la educación hija desde el principio. La historia de esta institución ha sido construida a partir del impulso vital entregado especialmente por las religiosas de la congregación en manos de la realidad de la calidad del mundo. También este colegio se ha renovado. A este colegio ha llegado la primavera. Porque esta obra responde al gran sueño de Santa Joaquina de Medina. La educación cristiana de la juventud y el alivio de los enfermos. Quiero decirles que la directora estuvo conmigo en una reunión. Estuvimos viendo algunas situaciones que necesitaban resolución en los alrededores del colegio para brindarle seguridad a los niños. Estamos instalando unos lomos de toro. Estamos tratando de mejorar las condiciones para que ustedes lleguen. También más seguros al colegio día a día. Porque sabemos que esta esquina se ha transformado en una esquina muy peligrosa, igual que la otra. Así que también, como alcalde, como municipale, vamos a seguir trabajando. Pero la casa no se derrumbó. Porque tenía los cimientos sobre roca. Le vamos a pedir al señor que nos ayude a que ustedes sean esos pilares fundamentales para nuestra sociedad. Como sabemos, don Germán, don Leuvaldo, quizás de aquí salen las próximas generaciones de diputados, también de alcaldes, senadores, ¿por qué no de presidente y de presidenta? No se despegó marcha de espera. No se despegó marcha... Maravillas y suegras y suegras... Para que fuíes en marcha. ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¿Cuál es la importancia de este sector? Mira, en realidad todas las dependencias del colegio son muy importantes. Ahora, este es porque es la ampliación para que puedan tener los talleres, para que puedan también tener el espacio para la enseñanza media y para que todos ustedes puedan disfrutar, gozar y sobre todo crecer y tener muy buenas notas. Y aquí crezcan esas plantitas, como decía Santa Joaquina, cada día más vigorosas y buenas. ¿Qué tuvo que hacer como usted? Yo estaba encargado de dirigir a los muchachos, a todos los trabajadores, para que no se accidentaran, hicieran los trabajos de la mejor manera posible. Y no hubiera un accidente, que es lo más importante. ¿Cómo fue este proceso de la construcción? ¿La proceso de la construcción? Nada difícil. El proceso de la construcción, con mi jefe de Soto, que nosotros le enseñamos a nosotros cómo tiene que hacer. ¿Y qué se siente fue el más querido? Porque fuiste mal que tuvo más aplausos. Sí, me siento querido por lo que encontramos con ustedes, muy bien. Y por último, que si le podías mandar un saludo a toda la gente. Sí, puede ser, puede ser. Un saludo a todos ustedes. ¿Me entiende? Como yo vine de otro país, usted me sirve muy bien. Y están con ustedes muy orgullosos. Me siento feliz. ¿Usted nos podría decir cómo fue esta inauguración? Bueno, fue una inauguración muy especial, porque no solo estamos inaugurando un edificio, lo que estamos haciendo es sembrando en el futuro de la formación de todas las alumnas y alumnos de este colegio, que para nosotros es un tema muy importante. Y por eso creo que hay que felicitar a las religiosas y felicitar también a la dirección y a todas las personas que se encargaron de la construcción de este edificio maravilloso, que les va a permitir a ustedes tener mejores condiciones para estudiar, para venir al colegio. Un beso grande a todas y también desearles un futuro que sé que va a estar lleno de muchos logros, porque sé también que en este colegio se siembra con amor. Esperamos que la enseñanza media esté contenta con esta aflación. Y esto fue lo que tuvimos de esta inauguración. Esperemos que les haya gustado. ¡Adiós! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!